Es una canción que habla sobre la lucha por la tierra, está inspirada en el conflicto norte-landes. Se llama Down Brick. De ahí sacó la canción. ¡Gracias! Libida, repertorio de llamados fluidos, va machacando, el ritmo de mi vida. Nos dimos en Down Brick, allí reconocir, qué nos queda por hacer. Todo al Pulido, todas sus hadas rotinas. Debes de comprender, debes de proceder, que te quedas por hacer Desparajando, aportando, ¿quién preparará los que? Hoy he vuelto a salir a la calle, he dado cuenta de que no queda nadie De un oscuro callejón sin salida, con el piso parado y la mirada perdida Repertorio de la mano escribida, está machacando el ritmo de mi vida Nos fuimos siendo free, allí me conocí Que nos queda por hacer, tu voz se ha ido, todo ha fluido Y las cosas pasan como deben ser, debes de comprender, debes de proceder Que te quedas por hacer Desparajando, aportando, ¿quién preparará los que? ¡Ey! Vamos a ver quién le para las manos a Adri Que nos va a hacer un solo con su cajón ¡Adrián! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!